Mi nombre es Nelly Verónica Picasso Mancillas, soy mamá de Allison Hernández Picasso. A los tres meses de edad le diagnosticaron parálisis cerebral infantil, se empezó a convulsionar, ya de ahí buscamos doctores, neurólogos. Nos habían dado un diagnóstico que Allison iba a estar postrada en una cama, gracias a Dios con terapias y todo, hemos andado caminando desde los tres meses. Y ella ya ha avanzado demasiado, ahorita tiene 17 años y a los tres meses empezó nuestro caminar con ella. Como familia recorremos mucho andar, muchos aparatos. Allison usa fédulas de pies, usa fédulas de mano, tiene una silla especial, usa diestamientos para poder comer. Yo invito a toda la gente que nos está viendo, los invitamos a apoyar, apoyarnos el que guste de todo corazón, es bien recibido, si nos hace falta y nos alegraría demasiado. Soy la mamá de Allison y el amor nos mueve. Gracias. 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 Gracias.